Desde nuevas generaciones del Partido Popular en Arcos, se suman al argumentario del partido en España para favorecer el empleo, que es un objetivo prioritario para el partido que gobierna la nación. Hace más de cuatro años España destruía más de la mitad del empleo en Europa. Ahora más de la mitad del empleo que se crea en Europa se crea en España, recuerdan desde nuevas generaciones. Dicen también que el gobierno de Rajoy está comprometido con los jóvenes y las necesidades de este colectivo, y por ello se ha ido implantando medidas específicas para el impulso del empleo juvenil. Según nuevas generaciones, la estrategia de emprendimiento y empleo joven, en la que se enmarca la garantía juvenil, contempla un total de 100 medidas para facilitar la inserción laboral de los jóvenes en el mercado, el fomento del espíritu emprendedor, así como la mejora de la empleabilidad. Entre esas medidas, recuerda los jóvenes del Partido Popular, se encuentran la rebaja de las cotizaciones a la seguridad social, con reducciones y bonificaciones de hasta el 100% para empresas que contraten a jóvenes menores de 30 años, programas específicos para que los jóvenes que abandonaron los estudios de forma prematura puedan obtener la titulación de ESO, y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes en situación de desempleo, a través de programas formativos con compromiso de contratación o el incentivo de los contratos formativos. Por último, para nuevas generaciones del Partido Popular, estas medidas están dando sus frutos y se comprueba en los datos de empleo de los jóvenes. El grupo político acaba asegurando que actualmente existen 237.000 jóvenes parados menos que cuando gobernaba el país el Partido Socialista, es decir, 155.000 para menos en el último año. La nueva ley.